Los borrachos Todo el que anda borracho Siente que es dueño del mundo Pero la borrachera pasa, pasa en un segundo Andar borracho lo sé muy bien Todo se hace pero al revés Vas por la calle pa' allá y pa' acá Pa' si te quedas por allá Dicen que los borrachos todos, todos son muy machos Dicen que los borrachos todos, todos son muy machos Pero es mentira lo sé muy bien Así me creo, yo también Nadie es cierto, no lo acostumbre No hay borracho que coma lumbre Por el que anda borracho Siente que es dueño del mundo Pero la borrachera pasa, pasa en un segundo Dicen que los borrachos todos, todos son muy machos Dicen que los borrachos todos, todos son muy machos Gracias.